Vamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, relativa a la eliminación de las puertas giratorias. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Iglesias Turbión. Gracias, señora presidenta. José María Aznar, Endesa. Felipe González, Gas Natural. José Piqué, Buelin. Gracias. Para esto podría estar bebiendo agua mucho tiempo. Elena Salgado, Endesa. Rodrigo Rato, Telefónica, Banquia, Santander. Pedro Solves, Endesa. Arias Cañete, Ducar. Narcís Serra, Caixa Cataluña, Gas Natural, Telefónica. Eduardo Zaplana, Telefónica. Javier Solana, Acciona. Pío Cabanillas, Endesa. Isabel Tocino, Enagás. No sé si se acuerdan ustedes, señorías, de un anuncio de una conocida marca de pilas en la que salía un conejito. El conejito podría estar horas, horas y horas leyendo los nombres de exministros y exaltos cargos que han terminado en consejos de administración de empresas estratégicas. El problema de esto, aunque sea legal, porque es legal, es que es corrupción. Es corrupción legalizada y una humillación no solamente a la democracia, sino a la gente de nuestro país. Porque es mentira que esa gente esté trabajando ahí. Trabaja el señor José María Aznar, Endesa. Trabajó el señor Felipe González en Gas Natural. Trabajar, quiero decir, esto de levantarte a una hora, ir a tu puesto de trabajo y estar ocho horas. Eso no es trabajar. Están en consejos de administración ganando mucho dinero. Y no están allí por su cualificación, no están allí por su preparación en las energías. Están allí porque, gracias a que los ciudadanos les votaron para ser representantes de la soberanía popular, adquirieron, por mediación de su cargo público, una serie de contactos y una serie de influencias que esas empresas estratégicas se compran. Me compro a un expolítico para convertirlo en un comercial y para ganar dinero. Me decía un amigo socialista hace tiempo, claro, Pablo, pero el problema es que si prohibimos esto, al final solamente van a los consejos de administración de las grandes empresas los expolíticos de la derecha. Y es como, claro, lo que pasa es que yo tengo la impresión de que ningún expolítico, de que ningún exministro, de que ningún expresidente está en un consejo de administración de una gran empresa para defender a la gente. ¿Se imaginan ustedes al señor Aznar, al señor González, a la señora Elena Salgado, al señor Rodrigo Rato, al señor Pedro Solves, diciendo a una de esas empresas energéticas no les vamos a consentir que ustedes dejen sin calefacción y sin luz a ningún español, porque eso es una vergüenza, porque es una vergüenza que en mi país haya empresas energéticas, empresas que han recibido favores de gobiernos de este país que por pobreza sobrevenida a familias españolas que no pueden pagar les dejamos en un país del G20, en un país de la Unión Europea, sin calefacción o sin luz este invierno. ¿Se imaginan ustedes a uno de esos exministros o a uno de esos expresidentes defendiendo esta posición en el consejo de administración de una empresa estratégica? Ustedes no y yo tampoco, porque van allí a llevárselo crudo, a ganar mucho dinero, a entender esa posición como una suerte de jubilación dorada después de haber firmado un contrato con los ciudadanos. Y eso es corrupción, aunque sea legal. Y esto que estoy diciendo aquí es absolutamente transversal. Esto no divide a la gente de nuestro país. El 99% de los ciudadanos españoles consideran una vergüenza que haya exministros y expresidentes que se sienten en consejos de administración de empresas estratégicas. Voten lo que voten. Por eso, si existe un consenso como este en nuestro país, ¿por qué no prohibimos de una vez y de manera clara lo prohibimos sin trampas legales y sin letra pequeña la presencia de exministros y expresidentes en consejos de administración de grandes empresas? Porque jamás nadie ha conseguido dar un argumento para justificar esa presencia. Porque eso es corrupción legal. Porque eso pone en cuestión el fundamento mismo de la democracia. La corrupción, señorías, no es solamente que en el Partido Popular se cuenten los imputados e investigados por corrupción que falten dedos de la mano. No es solamente eso. Ojalá fuera simplemente una suma de indignidades en un partido. La corrupción es una forma de gobierno que permite que manden los que no se presentan a las elecciones. Esos que no se presentan a las elecciones, pero que tienen mucho dinero y mucho poder, a través de las puertas giratorias, compran a gente como ustedes. Les compran a cambio de dinero para que actúen como sus comerciales, para que actúen como sus vendedores, para que actúen como sus enlaces en países extranjeros. Y eso es una burla a la democracia. Porque la democracia se fundamenta en que, en última instancia, los representantes de la soberanía popular no responden, no representan a los consejos de administración, representan a la gente. Por eso, con esta proposición no de ley, que esperamos que salga adelante y que va en la dirección de proposiciones similares que hemos propuesto en asambleas legislativas de las comunidades autónomas, queremos instar al Gobierno a promover una normativa clara para que esa lista infame de nombres que podríamos estar leyendo aquí durante horas forme parte de la historia en nuestro país. Creo que España se merece no tener que pasar la vergüenza de que haya exministros y expresidentes sentados en consejos de administración de empresas estratégicas nunca más. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen por el grupo mixto, en primer lugar, el señor Matute García de Jalón. Muchas gracias, señora presidenta. Por premura del tiempo seré breve, así que iré, como se dice, duro y a la encía. Hace más de un año, en las redes sociales hubo una noticia que corrió como la pólvora y que decía algo así como que un expresidente quedó atrapado en una puerta giratoria y fue rescatado por los bomberos. El expresidente era Felipe González. La noticia se demostró falsa, era de un medio satírico, pero no dejaba de encerrar una gran justicia poética y también buenas dosis de verdad. Se ha recordado antes por el proponente de la iniciativa que vamos a apoyar desde Úscar de Ría Bildu una serie de nombres de políticos que han pasado a consejos de administración. Y por eso digo que encerraba una gran parte de verdad, porque al fin y al cabo, Felipe González pasó al consejo de administración de gas natural fenosa con un sueldo precario de 127.000 euros al año. Al fin y al cabo, Aznar engrosó las filas de Endesa con un contrato de becario de 200.000 euros al año. De Guindos tuvo la mala suerte de tener un contrato en prácticas por 368.000 euros al año en la empresa Endesa. Esa es la realidad que ha adornado la política española en el mismo día en que las tarjetas Black siguen alumbrando a una sociedad cada vez más cansada y hastiada de tanta corrupción y de tanto nepotismo en el uso del poder. Nosotros apoyaremos la iniciativa porque queremos explicaciones y queremos acciones. Queremos saber quién es quién a cada lado de la puerta, queremos saber quién engrasa la puerta y queremos saber quién manda aquí de verdad. Hoy no está ni el Gobierno quien formalmente manda ni está nunca quienes realmente mandan que son los dirigentes de las transnacionales. Y para terminar, simplemente decir que por nuestra parte, por parte de Euskal Herria Bildu, solo podríamos dar explicaciones y al igual que nosotros, el ministro de Interior también podría darlas si estuviera aquí porque nos conoce muy bien, nos conoce bastante bien sobre cómo no aprovechar las instituciones para el lucro propio. Muchas gracias. Tiene la palabra también por el Grupo Mixto la señora Ciuró Ibuldó. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Subo a la tribuna para defender la enmienda del Partido Demócrata Catalán en relación al tema tan interesante, importante y necesario que nos ha planteado el señor Iglesias esta tarde aquí. Y estamos muy de acuerdo en lo que usted dice. Compartimos la necesidad de poner coto a lo que han sido los trapicheos, la corrupción, toda esta suerte de vulneración de la deontología y de la ética política con nombres propios, con nombres muy importantes. Pero como ustedes bien dicen en la proposición no de ley, tenemos un plus de responsabilidad, señoría. Y aquí hay que venir a hacer un trabajo que, si bien es necesario escuchar la voz de la calle, hay que darle el rigor para que todo este trabajo fructifique en una buena iniciativa que conlleve transparencia, que permita que no haya profesionalización en la política y sí que buenos profesionales pasen a hacer política para que todo el país se pueda beneficiar del buen hacer y de sus conocimientos. Y es necesario abordar una cuestión tan sensible a nuestro entender desde un diálogo sereno. Palabras como prohibir absoluta y permanentemente, si bien podemos entender el por qué usted lo dice, es lógico que podamos pensar o que le digamos que ello necesariamente no conlleva transparencia y menos en el país del lazarillo de Tormes y de Rinconete Cortadillo. Por tanto, conviene facilitar que aumente la transparencia sobre todo para poder seguir el trazo. Por ejemplo, poder regular la legislación de lobbies y de grupos de interés con medidas concretas. ¿Una cuarentena de diez años? Siempre es necesaria una cuarentena de diez años para que un buen profesional, imagínese usted, señor Iglesias, un profesional de la energía nuclear que venga a prestar su servicio como asesor por un tiempo determinado no pueda volver en diez años a hacer aquello que él sabe hacer perfectamente. Creo que nos haríamos un flaco favor. Le proponemos que abran la intención de esta proposición no de ley, que la compartimos, pero que la queremos trabajar para que fructifique, para que podamos incardinar en la nueva comisión contra la corrupción que vamos a crear una subcomisión que pueda trabajar en esta línea, que se comprometa a optimizar los recursos que existen, como la oficina, por ejemplo, de conflictos de intereses y que no dependa del Ministerio de Hacienda, que dependa de esta Cámara, estilo oficina antifraud de Cataluña, del Parlamento de Cataluña. Muchísimos ejemplos. Le propondría Invocho una enmienda transaccional si no quiere aceptarla en nuestra para poder conseguir un consenso y dar un mensaje claro a la ciudadanía de que no estamos haciendo pre-campaña electoral, sino que queremos solucionar sus problemas, abrir su enmienda, intentar que nos podamos sumar a, en un redactado que ustedes se sientan cómodos, lógicamente, y todos, poder establecer una subcomisión en el seno de la nueva comisión que vamos a crear hoy esta tarde contra la corrupción y en favor de la transparencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. En último término, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Batalleri Ruiz. Presidenta, señorías, el clientelismo amenaza el futuro económico de España. Esta es la tesis que se sostiene entre los economistas de mayor prestigio en nuestro país. Le recomiendo, entre otras, la lectura del muy interesante artículo de Josep Pijón Mas y de Carlos García Santana titulado Growing like Spain, creciendo como España, cuyas conclusiones han sido avaladas por transparencia internacional y que resultan simplemente demoledoras. El clientelismo en España nos ha llevado, señorías, a que entre 1995 y 2007 se haya consumido en él un 4% del producto interior bruto o lo que es lo mismo, el capitalismo de amiguetes nos estaría costando unos 47.500 millones de euros al año, como también denuncia a principios de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. El análisis de los años previos a la crisis muestra una paradoja. Cuando la economía crecía, sorprendentemente, no lo hacía la productividad en nuestro país porque a cada sector los recursos no se asignaron a las empresas más productivas sino a las que mejores relaciones tenían con los gobiernos de turno. Estamos en un capitalismo clientelar, estamos en un capitalismo de mordida que se plasma en los consejos de administración, un caso claro de corrupción legalizada y endiferido. Y yo creo que esto, la ciudadanía, ya está muy cansada de esta situación. Las puertas giratorias y todo el corporativismo parasitario que se ha construido a su alrededor son un problema muy importante que ha de ser atajado ya. Hemos de penalizar el clientelismo para que deje de verse como algo normal y esto es lo que tenemos que votar ahora. Compromiso apoya esta proposición no de ley porque tenemos el compromiso de renovar la confianza de la ciudadanía en la política, porque hemos de apostar por la regeneración democrática de nuestras instituciones y porque hemos de ser señorías ejemplo de transparencia y responsabilidad política y también pública. Esto es lo que nos llevó por ejemplo a la aprobación por las Cortes Valencianas el pasado 14 de abril de la proposición de ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos una iniciativa de compromiso con el apoyo de Podemos y de los socialistas. Un ejemplo de lo que puede hacer un gobierno de cambio. Nos habría gustado que este texto hubiera venido aquí como una proposición de ley no ha sido así pero si llegara a iniciarse el trámite parlamentario que confiamos en ello para su conversión en ley sí que nos gustaría que quedara precisado el alcance de su punto primero en aras de la seguridad jurídica y definir con más precisión qué es lo que ha de entenderse cuando se alude en el texto a sectores estratégicos del Estado porque esa referencia entendemos que queda muy indeterminada. Por lo demás enhorabuena por esta proposición y esperamos que pronto llegue a desplegar toda su eficacia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Villegas Pérez. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados discutimos una PLN PNL para la eliminación de las puertas giratorias. Nosotros compartimos que es un problema grave para España el tema de las puertas giratorias es una cara más del capitalismo de amiguetes que desde Ciudadanos venimos denunciando. En este caso existen a todas luces conflictos de intereses entre la actividad pública y privada que además de ser reprobables desde un punto de vista ético y esperamos también hacer trabajo para que se puedan reprobar desde un punto de vista legal pervierten el funcionamiento del libre mercado y hacen que determinadas empresas no compitan en igualdad de condiciones. Por lo tanto es un tema que nos preocupa es un tema en el que coincidimos en la preocupación es un tema en el que hemos presentado posibles soluciones en nuestros programas electorales es un tema en el que hemos consensuado posibles soluciones primero con el Partido Socialista en la legislatura anterior y después con el Partido Popular en esta legislatura en ese pacto primero de gobierno y luego de investidura a los que Podemos se ha puesto a los dos y por lo tanto creemos que es bueno regular estas situaciones creemos que en este caso igual que en otros aspectos difícilmente el grupo de Podemos y el grupo de Ciudadanos vamos a poder hacer cosas conjuntamente creemos que en este aspecto sí que vamos a poder trabajar juntos para intentar resolver este problema pero es un problema tan importante que no se resuelve permítame señor Iglesias con esta chapuza que nos han presentado es un problema tan importante que no se resuelve con una PNL incompleta poco rigurosa y peligrosamente ambigua es peligroso legislar con técnicas panfletarias y es lo que nos da la sensación de que se produce en esta en esta PNL nosotros creemos que este que este tema merece merece atención merece buena técnica legislativa aunque en este caso estemos hablando de una PNL para tener soluciones eficientes y eficaces que atajen ese problema mire en el punto uno ustedes hablan como se ha comentado antes por algún otro portavoz de prohibiciones absolutas de ser alto cargo de una empresa de un sector estratégico yo sé en qué están pensando ustedes y es un problema que compartimos estamos pensando en esa lista de expresidentes y exministros que ahora perdón señoría por favor guarden silencio de expresidentes y exministros que no sabemos si trabajan o no trabajan para grandes empresas pero efectivamente cobran de ellas y no sabemos por qué pero con ese texto que ustedes nos han presentado ninguna persona que haya sido alto cargo en la administración pública pues podría ser administrador de una pequeña empresa de transporte sí señor Iglesias sí hay que afinar en la técnica legislativa el panfleto no vale para legislar y no vale para robar textos en esta cámara hay que eliminar efectivamente las puertas giratorias pero como lo decía el anterior el portavoz del anterior grupo no excluir el talento de la sociedad civil que puede venir a prestar ese talento a la administración para luego volver a esa sociedad civil pero obviamente sin que haya conflictos de intereses sino al final solamente podrán ser altos cargos profesores de universidad que está bien que lo sean pero debe abrirse a más talento de la sociedad civil y no expulsar el talento de la gestión pública eso en cuanto al punto uno el punto dos efectivamente creemos que el plazo es excesivo nosotros proponemos cinco años por eso se podría discutir y podríamos llegar a acuerdos queremos que también sería bueno añadir la actividad indirecta que es por la que muchos exaltos cargos se están saltando la actual legislación de incompatibilidades y por eso lo hemos añadido también en las enmiendas que le hemos presentado a su ley pero luego está lo que no se regula en esa ley luego lo que falta que es casi todo en esa ley no en esa PNL lo que falta que es casi todo ¿qué pasa con los conflictos de intereses de los diputados? ¿qué pasa con las puertas gilatorias de la judicatura? nosotros también proponemos ese mismo plazo para que los fuerces no puedan entrar y salir y volver a su puesto o ¿qué pasa con el asesoramiento a potencias extranjeras? quizá también deberíamos regularlo señor Iglesias para que no nos gobiernen a quien no hemos votado en todo caso es un tema demasiado importante para despacharlo con una PNL de dos puntos y por lo tanto yo también creo que deberíamos llevarlo a esa comisión contra la corrupción y por la transparencia que va a empezar a trabajar en este congreso muchas gracias señoras y señores diputados muchas gracias por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Sánchez Amor gracias señora presidenta señor Iglesias en la conferencia política del PSOE 2013 tratamos este y otros asuntos con mucha tranquilidad y mucho sosiego yo decía en aquella ocasión que el movimiento del 15M había hecho las preguntas correctas pero que no era capaz de dar las respuestas adecuadas por su propia negativa articularse políticamente o establecer portavocías políticas que le permitieran entrar o salir más allá de la plaza ustedes asumieron parte de esa herencia política yo lo que lo hicieron con inteligencia recogieron del suelo unas banderas que aparentemente la izquierda tradicional no se atrevió a recoger y las tradujeron en política pero me temo que también han heredado al heredar esa herencia aparentemente al menos al leer su propuesta la dificultad para pasar de las musas al teatro voy a coincidir por lo que veo con algunos de los compañeros que me han precedido ustedes a veces ustedes y sus compañeros a veces se adopta una actitud en el Parlamento en la política en general de analistas de académicos ustedes describen ustedes son descriptores pero aquí venimos a prescribir yo creo que a veces ese salto del puro análisis a la propuesta es donde falla lo que ustedes nos presentan al menos en este caso en el Parlamento no basta con hacer un buen análisis por supuesto no basta con leer la larga lista que nos ha leído de personas que han utilizado esas puertas giratorias pero aquí venimos para avanzar y para proponer soluciones y lo digo porque compartimos con ustedes la preocupación sobre el fenómeno de las puertas giratorias y buena parte de ese análisis pero incluso partiendo de él la conclusión a la que usted llega nos parece difícil de compartir porque es una especie de huida hacia adelante es una especie de bueno vamos a tirar el niño con el agua sucia porque para anular los efectos de las puertas giratorias lo que hacen ustedes es una solución tan sencilla como contraproducente ahora hay una prohibición de dos años para que un alto cargo que haya tenido relación directa en su actividad pueda pasar a trabajar para una empresa y sin embargo ustedes lo convierten en una eternidad literalmente los ministros los secretarios los secretarios generales los delegados del gobierno los embajadores los secretarios generales técnicos y los directores generales que son funcionarios no podían trabajar nunca más en ninguna empresa de los sectores estratégicos del país conclusión práctica un director general de reclutamiento del ministerio de defensa 30 años después de dejar de serlo no podría ser consejero de una televisión local porque también en la redacción de su propuesta dicen ustedes no podrán trabajar en empresas de sectores estratégicos pues hubieran puesto empresas estratégicas ya sabemos a lo que nos referimos pero si su propuesta dice empresas de sectores estratégicos cualquier empresa de transportes cualquier empresa de telecomunicaciones cualquier empresa de audiovisual podría ser entendida y por tanto nos parece que partiendo de un análisis razonable que podemos compartir en buena medida como ha hecho el compañero también de Ciudadanos al final se llega a una conclusión errónea y contradictoria porque usted dice que el director general de reclutamiento no puede ser en toda su vida de un consejo de administración y sin embargo al del órgano regulador que sí ha tenido relación directa con el mundo económico solo le pone 10 años es decir a un director general que nunca en su vida haya tocado un papel que tenga que ver con una empresa le prohíben para toda la vida y sin embargo a los miembros de un órgano regulador que por su propia naturaleza tendrá relaciones con esas empresas a ese se lo proponen solamente por 10 años por tanto yo creo que hay en fin hay que afinar en la propuesta más allá del análisis yo creo que hay un problema de inconstitucionalidad con la propuesta absoluta y permanente creo que hay un problema de inconstitucionalidad porque creo que hay una especie de violación de la interdición de la arbitrariedad pedirle a una persona que 40 años después de tener una responsabilidad no pueda trabajar en un sector sinceramente creo que tiene problemas como también lo tendría desde el punto de vista de la retroactividad pero yo no voy a hacer profesoral no voy a hacer solo descripción quiero avanzar mire sectores estratégicos es un concepto muy vago hay que aclararlo porque ustedes tampoco lo aclaran ni nuestra normativa propia lo aclara y por tanto hay otro agujero en su argumentación y luego también hay un asunto que se ha tocado parcialmente por la señora Siro oiga la tendencia a la Unión Europea es la contraria no digo la contraria en el sentido de poner expolíticos en los consejos de administración la contraria en el sentido de meter consejeros no dominicanes consejeros no ejecutivos que representen no solo los intereses de los accionistas que serán siempre maximizar el beneficio y tengan en cuenta los intereses de los proveedores de los usuarios de los clientes de esas empresas por tanto también mirémoslo desde su punto de vista y debo decirle no entraré en ello que este tipo de consejeros no dominicales han permitido una gran presencia de mujeres en consejos de administración que de otra forma seguramente no hubiéramos hecho esto tiene algo que ver con algo que hablaremos en otro momento que es como hoy día el ciudadano se siente indefenso no ante su ayuntamiento ante Telefónica ante Google ante Apple esa relación de poder es la que tenemos que examinar por eso le proponemos pasar la discusión técnica de cómo articulamos esto a la Comisión de calidad democrática ustedes proponen para la eternidad nosotros proponemos cinco años revisables otros compañeros proponen cinco años le quiero demostrar que hay dificultades con su texto para llevar a la conclusión de que aprobemos la proposición política de acabar con las puertas giratorias pero que las demás cuestiones técnicas las llevemos tranquilamente a una comisión porque yo creo que el asunto merece esa atención creo que faltan cosas creo que faltan los parlamentarios creo que falta una interpretación de la independencia de la oficina de conflictos y creo que me alegro me alegro de todas maneras de que su partido vaya lentamente pero con seguridad pasando con un poco más de seguridad de las mustas al teatro bienvenido en el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el grupo parlamentario vasco PNV el señor Azpiazu Uriarte de la oficina de la oficina Muchas gracias, presidenta. La PNL sobre la eliminación de las puertas giratorias que hoy debatimos nos sugiere una doble reflexión sobre la exposición de motivos y sobre las medidas concretas, en parte que van a ser coincidentes ya con exposiciones y con argumentos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. La PNL dice nacer para hacer frente a los casos en los que se incorpora a una empresa privada un exalto cargo con altas responsabilidades y sueldo, lo cual, se sigue diciendo, cuando no se da en una situación de transparencia, genera una problemática ética y deontológica por la intromisión del interés privado en el público. Por ello, se propone un sistema de incompatibilidades adecuado a la realidad social y política que sirva de base contra la corrupción y renueve la confianza democrática. En esta exposición de motivos nos llama la atención que el centro del problema del paso en un alto cargo de la Administración General a la empresa privada se cifre en la falta de transparencia, según dice la exposición de motivos de ese paso, y no en el conflicto y no en el conflicto de intereses público con el privado del alto cargo cesante y de la empresa a la que se incorpora. Hoy en día, hay que decirlo, y desde la Ley 5.6, pasando por la actual 3.15, no existe objetivamente un problema de transparencia, ni de regulación, ni de control de cumplimiento. Cosa distinta es que la regulación, en su caso, no nos satisfaga, pero es cosa distinta a la falta de transparencia. También nos llama la atención en la exposición de motivos cuando se reclama una regulación adecuada a la realidad social y política de hoy en día. Se hace sin concretar ni definir cuál sea esa realidad que a su juicio se da, aunque cabe inferirla tras la lectura de la parte propositiva de la iniciativa, cuando se sugiere la prohibición absoluta y permanente en sectores estratégicos del Estado a alguno de los exaltos cargos que contempla la norma. Esta limitación que se pretende lo es absoluta, aunque el puesto desempañado por el exalto cargo no tenga relación objetiva, ni de lejos, con el ámbito privado al que se pretende ingresar. Y también se califica como permanente, de por vida, cuando la actividad privada se proyecte en empresas que operen en sectores estratégicos del Estado. La pregunta es si cuáles son esos sectores estratégicos. ¿Podría ser, como en Francia, la misma cultura en el sector estratégico? ¿O la propia universidad, por la formación de talento dirigente de una sociedad? En definitiva, es una cuestión abierta. ¿Y no les parece esta limitación, como ya se ha indicado, una exageración que no responde a la realidad social y política que dicen atender? ¿Quién va a querer ser un alto cargo cuando las limitaciones la van a perseguir de por vida? Esto, consideramos, como también se ha manifestado por algún compareciente anterior, que empobrece a la sociedad. La segunda medida que se propone, la de reformar las incompatibilidades y aumentar desde los actuales dos a los diez años, el periodo de carencia para todo el ámbito subjetivo del artículo 1.2 de la ley, nos suscita también dos cuestiones. Se aprecia, en primer lugar, una incongruencia entre el primer apartado y el segundo de la proposición. No se puede reclamar, en el primero, una incompatibilidad absoluta y permanente, y en el segundo, y para las mismas personas parcialmente, que el periodo de carencia lo sea por diez años. Tampoco compartimos que el periodo de carencia sea tan abultado, diez años, ya que en un mundo acelerado, competitivo y globalizado, diez años fuera de un ámbito, empresa o servicio, supone la desaparición de por vida del mismo. En definitiva, señorías, nos ha sorprendido el trazo grueso con el que está elaborada la PNL examinada, por lo que se nos hace difícil su apoyo, aunque tampoco nos opondremos. Y seguro que en una cuestión tan delicada como este, pueden encontrarse mejoras en el sentido buscado. Y para eso, si el grupo proponente aceptara alguna de las enmiendas sugeridas, nosotros cambiaríamos la disposición de nuestro voto. Muchas gracias, presidente y señorías. Muchas gracias, señor Legarda. Como han visto, no es el señor Azpiazu, sino que el señor Legarda, porque no se había comunicado así a la mesa. Muchas gracias, señor Legarda. Por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordá Roura. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Si quieren, corrupción legalizada. Y si les gusta más, corrupción en diferido. Pero, sin duda alguna, corrupción. Dejen que haga una pregunta. Si un político inactivo emplea el BOE para privilegiar a un empresario a cambio de una mordida, ¿hablamos directamente de corrupción? Supongo que sí. Ustedes ya están acostumbrados en sus filas a padecerlo, digamos. Pues claro, porque es un abuso del poder político en beneficio propio y directamente en contra de la sociedad. Pero, ¿y si el político inactivo privilegia a un empresario a través del BOE y se cobra la mordida años después, en forma de sueldazo, dentro de su cargo de administración? ¿A qué se le llama esto? Se lo diré yo. Se le llama corrupción en mayúsculas. Esta repugnante práctica es la que lleva años institucionalizada entre los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. De hecho, un 7% de los consejeros del IBEX son expolíticos. Su mayor balneario, ya se ha hablado hoy aquí, Telefónica. Urdangarín, Rodrigo Rato, Zaplana, el marido de la vicepresidenta, en funciones. Y claro está, la gran Andrea Fabra. No sé si se acuerdan algunos de ustedes, sí o sí, porque estaba aquel día. La que dijo sin tapojos aquello que se jodan. No sé si se acuerdan. Pero podemos seguir, ya se ha dicho hoy aquí también, Aceves en Iberdrola, María Ángeles Amador del PSOE en Reta Eléctrica, Aznar en Endesa, Borrell en Avengoa, Felipe González en Gas Natural, Matutes en el Banco de Santa Arder, Elena Salgado en Endesa, Javier Solana en Acciona, etcétera, 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 etcétera. Pero dejen que me detenga en una de las puertas giratorias más bien engrasadas del Estado español, la que nos lleva al paraíso del sector eléctrico. ¿Recuerdan también la reforma del sector eléctrico? Aquella que aprobó el Partido Popular y tutorizó el protagonista del verano, el ministro Soria, ¿se acuerdan? Sí, es aquella que penalizó justamente el autoconsumo, que introdujo los cambios normativos de carácter retroactivo para las renovables y que dio, además, prioridad a saldar el llamado déficit tarifario calculado en más de 30.000 millones de euros. ¿La recuerdan, verdad? Pues bien, aquella reforma sirvió básicamente para beneficiar el oligopolio de cinco grandes empresas del sector en connivencia, claro está, con el poder político. Podemos afirmar, señorías, sin equivocarnos, que las puertas giratorias entre ministerios y consejos de administración de las grandes eléctricas son uno de los principales déficits democráticos que existen. De hecho, podemos afirmar que da verdadero asco. Pero lo peor, en este caso concreto, es que gracias a esta privatización hoy existe la pobreza energética. Las puertas giratorias, atención, en este caso concreto, en muchos otros también, pero en este concreto, destruyen vidas, señorías. Así de cruel. La democracia en el Reino de España es una de las que tiene una calidad más ínfima. Les voy a decir más, ni tan siquiera es digna de llamarse, como la llama mi compañero Joan Tardá, democracia de low cost. Esta democracia, la democracia española, es amiguismo, es partitocracia, es puertas giratorias, es disciplina de voto, es tráfico de influencias, es sobres, es cajas B, etc., etc., etc. Una verdadera orgía de los principios que permiten a cualquier sociedad ejercer con plenitud la democracia como única forma de vivir pacíficamente y en armonía en una sociedad. Los republicanos catalanes, y a cabo, señora presidenta, apoyaremos todas aquellas medidas, todas, que fortalezca la democracia donde sea, que terminen, y que terminen evidentemente con esta lacra. Lo haremos en paralelo mientras estamos construyendo la República Catalana. Un nuevo Estado, un Estado que empodere a la ciudadanía y la haga sentir plenamente responsable y participe de su futuro. Un Estado que recupere la confianza en las instituciones que representan. En definitiva, una República guiada por los valores de equidad, por los valores de la solidaridad, de la tolerancia, para construir un país que se parezca lo menos posible a este. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés Bureta. Gracias, señora presidenta. Señorías, yo venía convencida a esta Cámara de que todos los que nos sentamos aquí hemos llegado con una vocación de servicio público. Pero la verdad es que, oyendo alguna de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en uso de la palabra, la verdad es que lamento comprobar cómo ese servicio público se ha convertido en hacer público el escaso servicio que algunos están ofreciendo a los ciudadanos. Miren, aquí se ha hablado de corrupción y siempre se habla de corrupción en mayúsculas, pero a veces se pasan por alto pequeños fraudes. Y a mí también me parece un pequeño fraude a las instituciones, en este caso al Congreso de los Diputados, presentar una iniciativa y luego utilizar el tiempo para defenderla en lanzar una serie de reproches y acusaciones a un lado y al otro del hemiciclo y no para presentar y defender esa iniciativa. No seré yo quien defienda al Partido Socialista, señorías, pero mi partido, bueno, quizá en esta ocasión toda defensa, toda ayuda podría ser buena. Pero yo me referiré a mi partido, al Partido Popular, al que tengo el gran honor de pertenecer y al que represento hoy aquí en esta tribuna. Miren, algunas de las acusaciones que se han lanzado y que intentan enturbiar el papel de mi formación política y de algunos de los políticos que han contribuido a que en España tengamos en la actualidad una democracia de las más avanzadas de Europa. Que tengamos un país en el que los ciudadanos disfrutan de una de las mayores cartas de derechos fundamentales de nuestro entorno. Un país en el que todos los que estamos aquí sentados hemos podido concurrir a unas elecciones libres, en el que los ciudadanos se han acercado a las urnas a votar libremente, en el que podemos estar debatiendo todos hoy aquí esta tarde con absoluta libertad. Yo puedo entender que para los que son jóvenes y se han encontrado con todo esto hecho, quizá no aprecien lo que ha costado conseguirlo, pero ha costado muchísimo conseguirlo. Y en esa labor y en ese trabajo ha estado una formación como la mía, el Partido Popular, desde el principio trabajando para que esto pueda llegar a ser así. Mire, señor Iglesias, la verdad es que usted habla muy deprisa. Bueno, yo también, pero mire, haga una cosa. Usted habla muy deprisa y yo lo he escuchado muy despacio. Y ahora escúcheme porque sí que me gustaría decirle una cosa. Ustedes han planteado esta iniciativa y ustedes son los que definen y los que deciden qué es una puerta giratoria y qué no lo es. Y la han utilizado para determinadas personas que llegan a determinados puestos. Pero, oiga, a lo mejor alguien puede pensar, y digo solo a lo mejor, alguien puede pensar que una puerta giratoria también es irse a impartir un máster a la universidad o volver a un juzgado a ocupar su puesto de juez. Alguien lo puede pensar, señorías, ustedes no van a ser, o van a ser ustedes quien deciden lo que es una puerta giratoria y qué no lo es o va a depender de quién lo ocupe. Y mire, yo he escuchado hablar de puertas giratorias para cuando se abandona la política. Pero, oiga, la puerta giratoria, como su nombre indica, da la vuelta. A lo mejor también hay puertas giratorias y conflictos de intereses para los que entran en la política. Porque, a lo mejor, y digo solo a lo mejor, alguien puede pensar que esos jueces, esos guardias civiles que se incorporan a candidaturas esperando a recibir la orden de llevar a la cárcel a los Partido Popular, pues, oiga, esto también puede producir un conflicto de un interés particular y personal con un interés general. O alguien puede pensar, o alguien puede pensar, y digo a lo mejor solo, alguien puede pensar que quien ha estado asesorando, defendiendo o ayudando a construir unos regímenes dictatoriales puede tener un conflicto de intereses en un sistema democrático. Oiga, alguien puede llegar a pensarlo y nadie lo echan cara y nadie lo pone encima de la mesa. Miren, a ustedes les gusta presumir de que son nuevos en política o que son formaciones nuevas, como les decía antes. Pero, miren, en el Partido Popular no les hemos esperado a ustedes para debatir sobre esta cuestión que nos parece importante y preocupante. Porque fue un Gobierno del Partido Popular el que reguló el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado en una ley. Una ley que recogió un régimen y endureció un régimen de incompatibilidades y que reguló la salida de esos altos cargos y su reincorporación al sistema, al mercado laboral. De lo que realmente estamos hablando, señorías, es de que si queremos que nuestro sistema funcione y de que funcione bien, debemos garantizar y debemos favorecer que grandes profesionales se acerquen hasta la función pública. Y allí desenvuelvan su labor, aporten su conocimiento, su experiencia, su trabajo. Pero luego, con la misma facilidad de que les abrimos las puertas para que lleguen a esta función pública, cuando decidan marcharse o cuando nosotros decidamos prescindir de ellos, debemos facilitarles la salida y su reincorporación al mercado laboral. No podemos condenarles a la muerte civil y a la muerte laboral. Y fíjese si nos preocupa que en el acuerdo que hemos firmado con Ciudadanos, en el punto 107, hemos incluido el compromiso de seguir endureciendo las incompatibilidades para el caso del cese de los altos cargos. Y seguiríamos trabajando o estaríamos trabajando ya en ese compromiso si esta Cámara, en un ejercicio de responsabilidad de democracia, hubiese permitido que el partido que ganó las elecciones hubiese conformado al Gobierno. Porque eso también es un fraude a la democracia, señorías. Efectivamente, lo digo las señorías del Partido Socialista. Eso también es un fraude a la democracia. Y no se lo digo yo. Se lo dicen los ciudadanos que, elección tras elección, van perdiendo la confianza en su formación política, como lo demuestran los resultados de este último fin de semana. Señorías, no se permitió esa formación de ese Gobierno y nos encontramos otra vez hoy aquí debatiendo y votando unas iniciativas que todos sabemos que no van a servir para nada si no se forma ese Gobierno. De a cabo, señora presidenta, miren, nuestra obligación es trabajar por el interés general, señorías. No generalizar intereses particulares, porque eso es lo que no esperan los ciudadanos, que es lo que nosotros hagamos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señor Iglesias Turrión, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas? Bueno, el espíritu de alguna de las enmiendas presentadas podría tener un carácter complementario, pero todas ellas plantean la modificación del punto que se refiere a la prohibición de las puertas giratorias, que es el tema fundamental de la PNL y, por lo tanto, no las aceptamos. Muchas gracias. Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a...